Yo puedo caer y me... Puede ser... Puede ser la paz enorme que crecerá... Puede ser... Puede ser los años duros, la tijera... Puede ser... Puede ser el nuevo entero en la arena... Puede ser... Puede ser el fruto pues la gente entera... Puede ser... Puede ser la casa en que nos descubrimos... Puede ser... Puede ser la bala espada y nos descubrimos... Puede ser... Puede ser Santa María y nos descubrimos... Puede ser... Puede ser el tablerismo que compramos... Puede ser... Puede ser la médica que tanto odiamos... Puede ser... Puede ser la dulce día que caminamos... Puede ser... Puede ser... Puede ser la realidad en el destino... Puede ser... Puede ser... Puede ser... No volver ya que me activo... Puede ser... Puede ser... Puede ser... Puede ser la verdad en el destino... Puede ser... Puede ser la verdad en el destino... Puede ser... Puede ser la verdad en el destino... Puede ser... Puede ser la verdad en el destino... Puede ser... Puede ser... Puede ser la verdad en el destino... 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 Pero como me gustaba Gracias por ver el video